No, 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 no puede ser Mi mano se encogió No, güey, es el nuevo Danopsote Ay, ya me había espantado ¿Ya estás listo, mi amor? ¿Listo? ¿Listo para qué? Ay, para el tercer round, mi vida ¿Cómo que para el tercer round? Espérenme, es que acabamos de terminar Ay, ¿eso qué? Es que yo ya quiero más Ay, no, espérate, el huesito no va El huesito no, ¿por qué me lo pasó? Desde ese día yo sabía que era otro Un tipo más lanzado Con una meta y un objetivo perfectamente claro Perder la virginidad en la vida real Decían que era peor que una tortura Conocíte que hasta terminaba de la cama del día ¿Qué te sacara? Estén pendientitos Ya verás ¡Manita! ¡Manita! ¡Croyalitza irá! ¿Qué pasó? No digas nada Desde hace tiempo quiero decirte que ¿Quieres ser mi novia? Ah, no Quieres ser mi esposa Voy a tener un hermanito Hazme el chingado, por favor ¡Manos! ¡Qué chido! ¿A poco tus jefes no cogen? No, yo creo que desde que nací no le han vuelto a poner Bueno, no sé si se les ve ¿O no? ¡Qué bárbara! ¿Te veías? Guapísimo ¿Cómo lo haces para verte también? ¿Sí? ¿Quién es tu doctor? Yo soy mujer ¿Pero acaso no lo somos todas? Oye jefe, ¿y si volviera a ser el mismo Teodoro de antes? Le hago hartas cosas Pues doy bola Soy limpia para brisas Viene, viene Pero la especialidad Soy mimo Eh, mira Tiro ¿Ve? Soy de los mismos, de los profesionales No cualquier ahí Ay, mina Pues claro que sí Y luego dicen que el tonto soy yo Un helado en inglés ¿Te voy a estar hablando así? No, no, gracias ¿Polo oye? ¿Y tu mamá? También Es cierto, es un chiste, ¿no? De la película y tu mamá Este, sí, Jimena Ahorita no me pasas llamadas Porque estuvo muy raro eso Y me desconcentro un poquito